Intercambio, Barça-Girona, la Juventus a Portón y Kroos y la promesa de Kylian Mbappé. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches familia Post United y bienvenidos a un nuevo Post News. Empezamos el Post News hablando del FC Barcelona y en el Barça uno de los protagonistas es Ronald Araújo. Y una de las noticias es que el Bayern no se rinde. El club bávaro quiere fichar en verano al central Uruguay. Conocen la posición del jugador pero también quieren saber qué opina el Barça de todo esto. Según las mismas informaciones, el club alemán está convencido de que el Barça cederá y venderá al central si la cantidad es importante. El Barça ha manifestado públicamente que quiere seguir con Ronald Araújo. Pero está por ver si la economía obliga a vender al Uruguay. ¿Y qué opináis vosotros? ¿Creéis que el Barça debería vender a Ronald Araújo como siempre? Dejad vuestra respuesta en los comentarios. ¡Nos vemos! Seguimos hablando del mercado azulgrana pero en este caso cambiamos de nombre. Hablamos de Alex García. Es que el Barça tiene decidido que quiere ir a por el centrocampista catalán en verano. Según cuenta Mundo Deportivo, tanto el jugador como la gente y el Girona saben que el Barça quiere a Alex García. En el Barça esperan cerrar el fichaje de Alex por 15 millones de euros. Y a todo esto al jugador le encantaría vestir de azulgrana. Lo manifestó en diciembre de 2023. Y el Barça podría incluir jugadores en la operación Alex García. Se trataría de jugadores como Uriol Romeu, Eric García o Pablo Torre. De esta manera el Barça intentaría abaratar la operación. Además hay que tener en cuenta que el Girona está encantado con el rendimiento de los dos jugadores cedidos por parte del Barça. Que se tratan de Eric García y de Pablo Torre. Más en Barcelona. Y es que al Barça le podría costar Vito Roque 61 millones de euros. Esto es lo que informa Mundo Deportivo. Vamos a explicar la operación con el Atlético Paranaense paso a paso. El Barça llegó con el club brasileño a un acuerdo por 30 millones de euros fijos más 31 millones en variables. Pues bien, de esos 30 millones fijos el Barça tan solo ha pagado 5 millones. A partir de aquí el Barça tendrá que ir pagando cada 6 meses 5 millones. De los 31 millones en variables, 25 millones son por jugar más del 50% en cada temporada durante los próximos 5 años. Los otros 5 millones los cobrará si llega al podio del The Best. Y el millón restante es si Vito Roque es capaz de ganar el Balón de Oro. Seguimos hablando de Vito Roque porque competición no le quita la sanción al brasileño. El comité mantiene la amarilla que vio Vito Roque contra el Alavés. Así pues, Xavi Hernández no podrá contar con Vito Roque para el partido contra el Granada. Ahora el Barça podrá acudir al comité de apelación. Y dejamos a un lado la información del FC Barcelona para hablar del Real Madrid. Y es que muchísima atención al siguiente bombazo. Porque Toni Kroos podría dejar el conjunto blanco y marcharse a la Juventus de Turín. Según informa la Gaceta del Sport, la Juventus está muy interesada en hacerse con los servicios de Toni Kroos de cara al próximo mercado de verano. Un Toni Kroos que, por cierto, acaba contrato con el Real Madrid esta temporada. Todavía no hay negociaciones en marcha porque el conjunto italiano está esperando para ver si Toni Kroos renueva o no con el Real Madrid. Lo que sí tienen claro es que quieren incorporar sí o sí a Toni Kroos en la plantilla de la Juventus. Eso sí, según informa dicho medio, el sueldo que cobraría el centrocampista alemán sería mucho más bajo que en el Real Madrid. Y en relación con Toni Kroos, la pregunta del quiz del Post News de hoy es ¿en qué tres equipos ha jugado Toni Kroos como profesional? Dejarlo en los comentarios que lo diremos al final del vídeo. Seguimos con el gran tema del Real Madrid como es la llegada de Kylian Mbappé. Y es que desde Francia ya lo dan por hecho, la batalla está perdida. Así es uno de los titulares de Le Paguisien. Tanto el equipo como Le Paguisien lo tienen claro y es que el delantero estrella del PSG se marchará al conjunto blanco. Y malas noticias para el Real Madrid que ha entrenado esta mañana del miércoles sin ningún central. Así es, Ancelotti trabajó sin ningún central del primer equipo. El único central que le quedaba, Carlo Ancelotti, era Nacho que ha estado ausente debido a una sobrecarga. Y Vinicius y Antonio Rudiger siguen sin recuperarse. Unas ausencias bastante duras de cara al próximo partido de Liga frente al Girona en casa. Y seguimos en Madrid pero para hablar del Atlético de Madrid porque mucho ojo. Y es que según informa de Telegraf, el Atlético de Madrid está muy interesado en hacerse con los servicios de Mason Greenwood. El delantero inglés está haciendo una gran temporada con el Getafe por lo que ha captado la atención del Atlético de Madrid. Según dicho medio, el conjunto colchonero quiere incorporar a Mason Greenwood de cara a la próxima temporada. Un Atlético de Madrid que deberá negociar con el Manchester United. Equipo con el que aún le queda un año de contrato. Nos vamos a Inglaterra porque parte del vestuario del Chelsea ya se pone en contra de Pochettino. Y es que como todos ya sabemos, el Chelsea no está en un buen momento. Está en media tabla en la Premier League y no parece que vayan a levantar cabeza. Y ahora según informa de Atlético, una parte del vestuario cree que el argentino y su cuerpo técnico tienen conocimientos tácticos limitados. Y seguimos hablando del Chelsea porque Enzo Fernández estudia dejar el conjunto blue. Y es que no le han salido bien las cosas al campeón del mundo desde que fichó por el Chelsea. Arrastrado por la crisis de su equipo, el centrocampista de 23 años acumula frustración tras frustración. Por ello Enzo, y según informa Football Insider, estaría meditando salir del Chelsea. Eso sí, cuando fichó por el conjunto inglés firmó por ocho temporadas. Y pagaron por el jugador del Benfica 121 millones, con lo cual no lo tendrá fácil. Y nos dirigimos hacia Francia, concretamente hacia París, para hablar del PSG. Porque mucha atención a la promesa del delantero francés al presidente del conjunto parisino, Al-Khelaifi. Desde Francia aseguran que Kylian Mbappé ya tiene tomada su decisión. Una decisión que deberá comunicarse en primer lugar a Al-Khelaifi. El diario Le Paris 100 ya lo ha confirmado y es que Kylian Mbappé fichará por el Real Madrid. Y mucho ojo, porque esta vez cobrando menos que en el Paris Saint-Germain. El delantero estrella francés dejará de cobrar 80 millones de euros anuales. Y ante la posible salida de Kylian Mbappé, el PSG ya tiene a su sustituto. Juega en la Premier League y es Marcus Rashford. Un Rashford que ya estuvo en el radar del conjunto parisino hace dos veranos, pero que finalmente renovó con el Manchester United. Ahora es el periodista Ben Jacobs el que confirma que el PSG está muy interesado en hacerse con los servicios del delantero del Manchester United. Y vamos hacia Alemania para hablar de la Bundesliga, porque Bastian Schwestergaard da por hecho que Xavi Alonso entrenará al Liverpool. Por lo que parece que Xavi Alonso dejará el Bayern Leverkusen. Estas han sido las palabras del excompañero de Xavi Alonso, Bastian Schwestergaard. Conozco a Xavi y creo que su gran sueño es entrenar al Liverpool. Y me puedo imaginar que sea este verano cuando se marche para allá. Más noticias de fútbol internacional. Y es que Andrés Iniesta se ha vuelto a reencontrar con Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba. Los cinco jugadores formaron parte de una de las épocas más gloriosas del conjunto azulgrano. Y la razón es que el Inter Miami ha jugado un partido contra el Biesel Cup. Un partido que lo ganó el club japonés en la tanda de penalti. Messi se estaba recuperando de una lesión pero pudo participar en el partido. Entró en la segunda parte pero Messi no lanzó ningún penalti. Ojo porque Busquets se retiró lesionado en la primera parte y Luis Suárez fue sustituido en el minuto 75. Un Inter Miami que sigue cogiendo forma pero que ha perdido tres de los cuatro partidos de la pretemporada. Y una más en fútbol internacional porque sigue la tensión entre Benzema y Gallardo en el Ality Hat. El delantero francés volvió a entrenar con el grupo pero pasó el siguiente incidente. Y es que el técnico argentino le ordenó al ex del Real Madrid ejercitarse en solitario tras una primera parte del trabajo con el grupo. Sin embargo Karim Benzema se negó a hacerlo y abandonó la sesión. Algo que solo hace aumentar esa tensión que existe entre ambos. A todo esto el Ality Hat ha jugado un partido este martes y Karim Benzema no ha ido convocado. Veremos cómo acaba todo este tema. Y la respuesta a la pregunta de en qué tres equipos ha jugado Toni Kroos como profesional es el Bayern de Múnich, el Bayern Leverkusen y el Real Madrid. ¿Lo sabíais? Y hasta aquí el post-dios de hoy familia. Si os ha gustado no os olvidéis de dejar un buen me gusta, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en futuros vídeos. Adiós, chao, chao.